¡No se ve el micrófono! Aquí donde me mira, tengo 74 años y me gusta ser milpa, yo quiero una ayuda de Nayib Buquel, que viva, que viva y que cumpla el señor presidente nuevo, queremos un presidente mandado a hacer, mandado a hacer, que cumpla, porque Jiquilico es el más grande municipio de El Salvador, y eso lo queremos. Don Pedro, tiene 74 años, debería estar disfrutando de su pensión, pero no, está pidiendo trabajar. Hay que, no digo que les gustaba la milpa, los salvadoreños somos demasiado trabajadores, necesitamos trabajar, sí, pero también tenemos que darle una vida digna a nuestros adultos mayores. No puede ser, tómenle los datos a don Pedro, le vamos a dar una sorpresa a uno de estos días. No puede ser que nuestros adultos mayores sigan pidiendo trabajo, 74 años ya no es edad para trabajar, 74 años es edad para descansar, para disfrutar, él ya trabajó. Bueno, pues que trabaje, pero igual le vamos a ayudar, pero eso ya trabaja porque quiere, no porque necesita. Le gusta la milpa, eso es un salvadoreño, no hay de eso en otro lado del mundo, tal vez en Japón, pero fuera de El Salvador, aquí en América, no se ve eso. Un hombre de 74 años que se le está ofreciendo que descanse y que disfrute, él dice, no, yo quiero trabajar, a mí me gusta la milpa. ¿Cómo puede ser que un país con tierra, con 400 mil manzanas ociosas, con gente trabajadora, no haya trabajo? Simplemente es porque hemos tenido líderes sin visión, que se han dedicado solo a robar, que se han dedicado solo para ver sus intereses y para trabajar para los mismos de siempre. Pero hemos decidido que eso cambie, sí o no. Hemos decidido sacar nuestro país adelante, sí o no. Hemos decidido ganarles en las urnas el 3 de febrero, sí o no. Contra viento y marea, contra fraude y contra triquiñuelas, contra cuatro banderas, les vamos a ganar en las urnas con democracia. Les vamos a demostrar que la democracia es el poder del pueblo y el pueblo son ustedes y el pueblo somos todos nosotros. Y les vamos a demostrar ese poder del pueblo el 3 de febrero, no solo votando, sino convenciendo al de la par, llevando a la gente a las urnas, defendiendo en las urnas el voto y defendiendo en las calles la victoria. Porque ese gana del pueblo no nos lo van a quitar. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a Jiquilisco. Que Dios bendiga a Usulután. Que Dios bendiga al oriente del país. Que Dios bendiga a todo nuestro hermoso país, El Salvador. Y que Dios bendiga a uno y cada uno de los 10 millones de salvadoreños dentro y fuera de nuestro territorio. Ya se llevaron nuestro dinero, ya nos mataron a nuestra gente, ya dejaron que la delincuencia creciera, ya dejaron nuestros hospitales sin medicina, ya destruyeron nuestras escuelas, ya destruyeron nuestro sistema educativo, ya saquearon al Estado. Ya se burlaron de nosotros y se burlaron del sistema judicial, de la policía, de la fiscalía, de nosotros, del dinero, de lo que nos prometieron, de las ideologías, de la gente que confía en ellos, de los que votamos por ellos. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? Es decir, ¿qué más queremos? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? Yo al final de cuentas te lo digo, si perdemos la elección no pasa nada. Es decir, para mí no pasa nada. Gracias a Dios, Dios me ha bendecido, tengo los recursos y decir, bueno, puedo vivir bien, puedo pagar seguridad, puedo vivir en una colonia cerrada, puedo irme a vivir a otro país incluso. Pero el salvadoreño de la piel, el que vive día a día, que sale su hijo y le ora a Dios, Dios, por favor, regresámelo con vida. ¿Qué más queremos? ¿En qué más crisis tenemos que estar? Para entender que tenemos que sacarlos del poder. Y yo te apuesto, nosotros no vamos a ser perfectos. No vamos a hacer, vamos a cometer errores. No, y además vamos a cometer errores porque somos seres humanos, no somos perfectos. Pero yo sí te lo puedo prometer, te puedo jurar algo. Si algo tenemos en la intención total de trabajar y dejar el pellejo por nuestro pueblo. Y si al final nos equivocamos en algo, en una medida no va a ser ni por corruptos, ni por ladrones, ni por malintencionados. Va a ser por seres humanos. Y vamos a pedirle perdón al pueblo si cometemos un error y vamos a corregir. Nayib Armando Bukele Ortez, nació en San Salvador el 24 de julio de 1981, hijo de Olga Ortez y del reconocido empresario Armando Bukele Catán. Las necesidades y los sueños de los demás. Está casado desde diciembre del 2014 con Gabriela Rodríguez y el pasado 21 de enero dio a conocer que esperan su primer hijo. Desde los 18 años, Bukele ha dirigido varias empresas familiares, entre ellas las orientadas a publicidad. Se convirtió en una figura pública con su ingreso a la política como candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN en alianza con el cambio democrático. El 11 de marzo del 2012 ganó los comicios con alrededor de 3.000 votos, lo que representa el 51%. La popularidad que alcanzó desde ese municipio lo catapultó como candidato a alcalde de la capital para los comicios del 2015 siempre por el partido de izquierda, esta vez aliado con el partido salvadoreño progresista. En esas elecciones enfrentó al aspirante de arena Edwin Zamora, a quien derrotó por más de 6.000 votos de diferencia. Sus constantes críticas a su partido generaron tensión con la dirigencia farabundista y el 10 de octubre del 2017 el Tribunal de Ética decidió expulsarlo por violentar los principios del partido. 15 días más tarde, a través de un Facebook Live, anunció la creación de su propio partido, que no logró ser inscrito a tiempo para las presidenciales. Se alió a Cambio Democrático, instituto político que fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral. El 26 de julio del 2018 anunció su inscripción a Ghana y el 29 fue ratificado como candidato presidencial en unas internas donde no tuvo rival. De ganar las elecciones presidenciales, a sus 38 años Nayib Bukele se convertiría en el mandatario más joven en la historia del país. David Cruz, rumbo a las urnas 2019. Firmado por usted, no por nuevas ideas, nuevas ideas es un éter que casi no existe, un Nayib Bukele sí existe. Bueno, a veces los éteres, como tú digas más, valen más que las personas. Pero 200 mil firmas, solo aparte un ejemplo, a Ghana se constituyó con menos de 5 mil firmas. Claro, así era la ley antes, ¿no? A Ghana tiene un padrón electoral en este momento de 122 mil, pero su voto... ¿122 mil? Pero su voto duro es más grande que eso, naturalmente. Entonces igual nuevas ideas. En el caso nuestro, 200 mil llegaron a firmar que es más difícil que votar, porque había menos puntos y era más tardado y tocaba pagarse el transporte, diferencia de bienes que los alcaldes venían a los picos trayendo a los votantes. Usted no es candidato todavía. Y solo para aclararlo, porque usted lo saque en esta entrevista. Frente a frente no ha ido. Pero Moisés Urbina sí. Moisés Urbina, como parte del noticiero Canal 6, sí. Y si usted llega a ser candidato, me invita a su casa y lo vamos a entrevistar. No es necesario, puedo venir al CETI, que me hagas preguntas. Como usted quiera y se sienta mejor. No importa. Y si usted no se logró poner de acuerdo con el FMLN, ¿qué le garantiza que se lograría poner estando en la presidencia? Pero no me puse de acuerdo con el FMLN. Bueno, usted fue expulsado del FMLN. Sí, y no se lograron proyectos en la alcaldía de San Salvador. Antes de que se enojara con él. No es cierto. Hemos tenido muchísimos proyectos que se votaron después de la discusión con el FMLN. Muchos con los votos del FMLN. Pero este fue el Consejo Municipal. Más que las figuras emblemáticas del FMLN. Ojo, yo como alcalde tenía que negociar con el Consejo Municipal, no con la Asamblea Legislativa. Bueno, yo no sé si la CUPO del FMLN va a sobrevivir la pérdida electoral del 2019 y mucho menos si queda en el tercer lugar. ¿Quién está en segundo? ¿Usted? Las encuestas dicen que estamos en primero, Moisés. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento.